Hola a todos, este vídeo está dedicado a ver cómo podemos hacer un comprobador para los diodos LED de las placas LED de las bombillas. En diferentes ocasiones me habéis comentado de cómo se pueden comprobar que LED está fundido, ya habéis visto cómo se pueden preparar algunas de las plaquetas, lo hemos visto en otros vídeos, y la duda era de cómo podemos comprobar los diodos, cómo sabemos cuál es el que está fundido. Ya os comentaba en vídeos anteriores que el que está fundido lo vamos a poder determinar porque tiene un pequeño punto negro o una pequeña rayita negra en la parte superior. En la mayoría de ocasiones para poder observar la misma necesitamos una lupa, porque prácticamente a simple vista o el puntito o la rayita es medianamente evidente, o si no, pues si no es con la lupa, a vista normal hay veces que incluso no es posible determinar cuál es el que está fundido. Comentábamos en un vídeo anterior que normalmente los que se funden son los más próximos a la parte de entrada de alimentación, como sería en este caso, el diodo que estaba fundido era este, y me comentabais cómo lo podíamos saber, que en algunos casos me habéis comentado que con el polímetro en la escala de diodos se puede determinar cuál es el mismo, pues no en todas las lámparas vais a poder utilizar el polímetro en la escala de diodos, ya que sencillamente el voltaje que saca el polímetro es muy bajo, el voltaje que saca en escala de diodos, en escala de ohmios, es de tan apenas 0,8-0,5 voltios, no llega en muchos casos ni siquiera a un voltio, por lo tanto un diodo normal sí que lo podéis comprobar con el polímetro en escala de diodos, el mismo tenuemente se encenderá cuando hacemos la prueba, el polímetro ni en un sentido ni en otro nos va a dar medida, si os da medida es que el diodo está variado, lo suyo es que un diodo ni en un sentido ni en el otro nos dé medida, ya lo hemos visto en otros vídeos, y para este caso tenemos dos problemas, el primero es que el polímetro no va a excitar los diodos, ya que el voltaje de trabajo de los mismos en algunos casos es de 6 voltios y en otros es de 9 o superior, por lo tanto por mucho que apliquemos el polímetro no vamos a ver ningún tipo de medida en la pantalla y el diodo no se nos va a encender, por lo tanto para estos casos que el polímetro no nos valga, descartamos el polímetro y vamos a ver cómo lo podríamos hacer, la idea que yo os propongo es comprobarlos con alimentación, comprobarlos con tensión, ya veíamos en otro vídeo que si la bombilla está en marcha, aplicando la punta del polímetro podemos ir determinando cuáles son los que están ok y cuál es el que está variado, pues en este caso vamos a ver otro método, vamos a ver un comprobador casero para los diodos, el comprobador casero tan sencillamente es, lo he realizado con dos mangos de maquinillas de afeitar, los mismos que yo he utilizado en vídeos anteriores para realizar diferentes herramientas caseras, a los mangos les he recortado la punta, como punta de conexión he utilizado dos regletas de electricista, las típicas regletas utilizadas en electricidad, he cortado el plástico y he sacado la parte metálica y los dos tornillos, la misma taladrando los mangos de las afeitadoras de las maquinillas, he colocado en la puntera las dos regletas, he sujetado con pegamento las mismas, eso sería la parte de la maquinilla, vamos a desmontar una para que lo veamos más fácilmente, aquí la tendríamos, una vez sujeta la regleta en la punta, pegada con pegamento, y ya digo que dejando el hueco para poder colocar la aguja, como punta de prueba utilizo agujas, las típicas agujas de coser, sacamos esta para que la podamos ver, y aquí la tenemos, pues lo dicho, la típica aguja de coser, aquí la tenemos, barata, fácil de conseguir, prácticamente en cualquier sitio la podemos localizar y la podemos encontrar, coloco la misma, apretamos la puntera, y el resto del montaje se compone de un clip para pila de 9 voltios, si tenéis uno comprado vale perfectamente, si tenéis que haceros uno, pues sencillamente desguazáis una pila de 9 voltios, le quitáis la parte del conector y os quedará esto, nos queda un clip estupendo para poder conectar a otra pila, al mismo, pues sencillamente le he soldado dos cables, rojo y negro, donde corresponde cada uno de ellos, en mitad del cable, como protección para que no se quemen los diodos, he colocado una resistencia de 100 ohmios, marrón, negro, marrón, oro, como protección podemos colocar una resistencia ligeramente mayor, y también ligeramente menor, si no tenéis de 100, pues hasta 10 ohmios os puede servir, yo he colocado de 100, pues sencillamente para que el voltaje de la pila, no sea demasiado excesivo, y no se quemen los diodos, pues visto lo que necesitamos, el clip, el cable, dos maquinillas de afeitar, o dos trozos de madera y adaptar, realicéis unos mangos, eso ya cada uno como os guste más, y como cada uno prefiera, colocamos en este caso el cable que he sacado antes, y vamos a ver, cómo podemos alimentar nuestra bombilla, nuestra placa de bombilla, para determinar qué diodos son los que están bien, y qué diodos son los que están averiados, alimentamos el pequeño diseño, y el tema de utilizar las agujas, pues es muy sencillo, las puntas del polímetro, tal como hemos visto, son demasiado gruesas, para pinchar en los laterales de la placa, pues la aguja es muchísimo más adecuada, y podemos llegar perfectamente, a la punta de soldadura, de cada uno de los diodos, por lo tanto, podemos alimentar los mismos adecuadamente, podemos conseguir que los mismos enciendan, retiramos todo esto, y vamos a ver, por ejemplo, en la placa, vamos comprobando el diodo, estaría alimentado inversamente, lo alimentamos directamente, tal como veis, el diodo enciende, comprobamos otro, comprobamos otro, y así sucesivamente, si vemos que alguno no enciende, pues sencillamente giramos las puntas, para ver si excitándolo al revés, conseguimos que encienda, lo dicho, si la resistencia la ponemos demasiado pequeña, el diodo encenderá mucho más, pero corremos el riesgo, de quemar el mismo, por lo tanto, tenemos una manera sencilla, de poder comprobar los diodos, de forma fácil, y llegar a saber cuál es el que está brillado, partamos esto, y veremos otro ejemplo, el ejemplo de la lámpara, que ya os he mostrado en otros vídeos, y lo mismo, alimentamos un diodo, vemos que no enciende, giramos inversamente, y vemos que enciende, lo mismo, lo mismo, y lo mismo, vamos alimentando los diferentes diodos, para comprobar cada uno de ellos, ahí lo tenemos, pues nada, espero que el pequeño comprobador casero, ya habéis visto, con métodos, o con material totalmente casero, lo podéis realizar en, nada, en 10 minutos, escasos, tardamos más en cortarla en maquinillas, y en adaptar la puntera, si no tenéis maquinillas, o no tenéis regletas, se puede adaptar cualquier otra cosa, que puede sujetar, unas agujas, o unos alfileres, de coser, eso ya cada uno, lo que veáis, le haz la asistencia, soldada en el cable, y ya como último, para dejar el montaje, un poco más vistoso, pues lo que voy a hacer es, realizarle, un pequeño agujero, en la parte posterior, para pasar el cable, y que el mismo quede, a lo largo del mango, que quede colocado, espero que os haya gustado el mismo, que os sirva de utilidad, que es lo importante, un saludo para todos. Gracias.